Nuestro amor es una bendición de Dios Y no puede existir pareja tan feliz como nosotros dos Tú y yo hicimos de la noche azul Una linda canción, un poema de amor para soñar los dos En nuestro gran amor no hay penas ni rencor que puedan separarnos Y la felicidad es fácil alcanzar queriéndonos así Tú y yo vivimos en un corazón Porque el cielo escuchó la suplica de amor que implora por los dos Música Y la felicidad es fácil alcanzar queriéndonos así Tú y yo vivimos en un corazón Porque el cielo escuchó la suplica de amor que implora por los dos Así es el amor del alma Así nos queremos tú y yo ¡Gracias! ¡Gracias!